Carlos Contreras, ex titular del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, fue juramentado como miembro propietario y presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IX por el gobernante Otto Pérez Molina. Asimismo, Luis Ernesto Rodríguez fue nombrado como su suplente. Gracias. El lugar que deja el nuevo titular del órgano rector del Seguro Social será ocupado por Carlos Ulvan López, quien se desempeñaba como viceministro de Previsión Social y Empleo, a quien también tomó juramento el jefe del Ejecutivo. De él, Pérez Molina refirió. Para DCATV informó Jardín Yelmo. ¡Suscríbete al canal!